Que ya rusa muerta en la calle, en la esfera Me segue este mensaje preparándose a volar Porque tú has sido mi compañera Porque ya no haré nada y ahora todo está de mal Si no te supe amar y te perdí No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Y cada día me hacía, me hacía sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de leche Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé atrás por un instante Me preparé tan solo una vez más Si no te supe amar y te perdí No creo en el amor y no es por mí Si no te supe amar y te perdí Y cada día me hacía, me hacía sufrir No, 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 volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de leche Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Este tema le canta Carla Suárez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de leche Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos